Una cosa que no entiendo, si tanto diáis a los niños, estos putos nazis, fascistas, influencers de Twitter X ¿Por qué seguís compartiendo su mierda? O ya ese influencer que dicen una mierda y a las dos horas son trending topic Y toda la gente está haciendo memes y toda la gente está compartiendo el corte del vídeo Sin Twitter X yo no sabía quién es el Jokas, el fascista este, el Joker gallego O el tipo tatuado que va en el helicóptero y vive con travestis culturistas Que se le metió al Darwin en la cabeza y no sé qué mierda que dijo Los genios se te meten, hombre si hay genios se te meten Que hay genios por ahí flotando en el espacio no se van a meter en la cabeza de un homeless No de un parado desgraciado, se van a meter Que de verdad que yo puedo seguir viviendo mi vida sin saber nada de la vida del Roma Gallardo De su puta madre o el otro runner de las criptomonedas que cruza desiertos Y escupe energía solar por el ano, me da igual Pero es que estoy muy indignado y lo comparto para que la gente vea lo estúpido que son Y lo tontos que son A lo mejor eres tú más tonto Que estás compartiendo todo el día sus mierdas Porque es lo que ellos quieren Es lo que esa gente quiere, que tú estés compartiendo A golpe de retweet no vas a cambiar el mundo Ni de izquierdas ni de derechas, yo es que soy normal Tú eres sí De tu tweet de confort, de la habitación de casa de tus padres Que no has pegado palo al agua en tu puta No es que los niños estos que fueron a ver al papa Es que eran nazis y eran fachas y franquistas Pero vamos a ver, que esperabas, que esperabais, que esperabas, que esperabas de estos niños Que esperabas, que esperabas, que esperabas, donde se han criado estos niños, donde se han criado No paran de repetir las mismas mierdas que le dicen sus mayores que digan y que repitan Estoy bien, parece que no, pero estoy bien Y que se le metía ayuda en la cabeza A tía, no que tengo una idea, ¿no?